En una bandeja, amigos, he estado poniendo mi pan aquí. Lo importante aquí es cubrir todo el fondo de la bandeja que ya engrasé con aceite, ¿vale? Venimos con una licuadora. Tengo aquí una latita de maíz. También tengo un poquito de crema de leche. Este poquito es equivalente a media cajita. Requesón. Iba a decir mayonesa, pero es requesón. Vamos a echar aquí dos cucharadas. Bien servido. Pero bien generosa, ¿eh? Voy a agregar un poquito de leche. Un poquito como digo yo. Mira, fíjate en la cantidad. Solo para que ligue bien, ¿vale? Vamos a tapar esto y batir, ¿ven? Ya está. Si en casa quieres dejarlo batiendo un poco más, no hay problema. ¿Está bien? También en mi sartén aquí yo sofreí un pollo desmenuzado sencillo, ajo, cebolla. Le añadí un poco de pimentón. También le puse orégano y cilantro. Esta salsa que licuamos nos acercamos aquí y vamos mezclando. Este relleno maravilloso. Mira esto. Vamos a regresar aquí a nuestra bandeja, ¿vale? Este relleno que ves aquí, fíjate. Lo voy colocando sobre el pan, de esta manera. Ahora añadiré un poco de queso, mozzarella. ¿Está bien? Sigamos con esto. Nuevamente aquí, mira. Panecillo. ¿Te parece? Para este lado y para este lado. Fácil hasta ahora, ¿verdad, gente? Ahora, otra capita aquí, de nuestro relleno. Si no quieres poner mucho queso, mozzarella, te saltas una capita. Aquí viene otra, mira. Otra capita. Si prefieres hacer solo dos capas de pan, está bien. A mí me gusta de tres para que el sándwich quede bien grande y alto. Ahora le ponemos queso, mozzarella, por encima. Lo colocamos en la parte para asar. Solo vamos a derretir un poco el queso. Asar. El pan va a quedar crujiente. Y lo servimos. Solo unos diez minutitos. Para asar en tu horno. ¿Listo? Mira lo que tenemos aquí. Qué delicia, gente. Miren, qué espectáculo de sándwich a la parrilla. Podrán comer a gusto, servirse. Miren. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ven, quiero mostrarte lo cremoso que está esto. ¿Vale, pimienta? Mira, el quesito. Mira esto. Mira, qué torta. Campesina. Deliciosa. Ven conmigo. Ven conmigo. Ay, Dios mío. Gente, se suponía que iba a quedar bien. No tan bueno así, ¿eh? Porque está sensacional. Un beso y hasta la próxima. Adiós. Adiós.